fotografías, y pero antes vámonos con el caso de de Daniela Parra, bueno, no de Daniela Parra, sino de Héctor Parra, eh, su hija Daniela, y y yo entiendo que que la chavita ha hecho todo lo posible e imposible porque su papá. Ajá. Salga de la cárcel. Sí. Pero cuando hay elementos para mantener a alguien dentro de la cárcel, así te pares de cabeza, de pestañas, lo vas a sacar. Ajá. Y es el caso, sí considero que el señor Héctor N o Héctor Parra, cualquiera, cualesquiera de de los dos nombres que que se les dé, tiene algo de culpabilidad por y no por las pruebas que yo vi, sino porque la fiscalía y un juez del reclusorio no lo mantendría un año once meses dentro de la cárcel si no hay los elementos que creen necesarios para que el señor esté detrás de las rejas. Ajá. Ahora, en México, sí entiendo que hay muchos inocentes que están en la cárcel, que hay muchas injusticias, yo todo, todo ese tipo de cosas, absolutamente todo eso lo entiendo, lo sé, y y de alguna manera lo lo comparto, lo comparto con ustedes, pero creo que este no es el caso. Pues sí, y y por ejemplo, el hecho de que de que también hay que aplaudirle a a Daniela que que a pesar de todo y de que quizá el panorama en muchísimas ocasiones. Ajá. Ha defendiendo a su padre y bueno también pues no no podemos criticar eso, ¿No? Y tampoco podemos juzgarla por lo que está haciendo, lo que sí es de que evidentemente aviva todas estas dudas y todas estas incógnitas de que qué está pasando entonces sí o entonces no va a salir libre o no va a salir libre porque incluso ella compartía un tuit, ¿No? Donde precisamente hablaba de que pues pueden seguir hablando de lo que quieran y la la gente puede decir lo que quiera refiriéndose por supuesto a a su hermana y a a la abogada Olivia Rubio, pero pues esto nos hace pensar Gus que que todavía quizá lo mejor existe la mínima esperanza de que pueda o por lo menos Daniela la tiene y también bueno pues es respetable, ¿No? Porque ella como hija pues pues tiene esa esperanza de que su padre pueda salir libre porque porque siempre ha estado ahí y defendiéndolo. Es lo que mira yo creo que ocultar la verdad o no decir completa la verdad está muy cañón en un asunto donde hay alguien que fue atacado o atacada cuando era menor de edad y cuando la libertad de alguien está en vila o en peligro no decir las cosas tal como son porque lo que yo entiendo que dice Olivia Rubio la abogada es uno se le quitaron siete cargos sí que eran los menores que eran los eventos que había que sabían que habían dicho que ese cuate había atacado a la a la chica ¿No? o que la había tocado pero hay uno que es el peor de todos que es el delito que quedó y por ese delito corrupción corrupción de menores puede estar más de diez años en la cárcel entonces sale sale Dani Parra feliz dando brincos de felicidad y demás pero no le dijo pero el delito por el cual se quedó tu papá es el que lo va a mantener en la cárcel diez años se le pasó decirle eso y cuando yo le hablo que no conocía mi número telefónico no prenda el aire por favor este que no gracias que no conoce mi número telefónico y la diputada Samara Ávila me toma me toma la llamada este es cuando me dice que sí que Olivia tiene razón que hay un delito que es el de corrupción de menores por el cual se quedó pues bueno veremos que que pasa el próximo que es dieciocho pero a mí también siguen brincando muchas cosas la verdad por ejemplo sobre todo de la señora Ginny que como madre te quedes callada tantos años es que esos audios donde donde está como amenazando a a su hija para que diga cosas el hecho de de los análisis también de Marifer que ha hecho aquí y que y que no reflejan y que no muestran lo que ha dicho no sé son muchas cosas pero si tengo todavía esa 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 poca credibilidad en la señora Ginny pero bueno ojalá que 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 el que sea aquí culpable que que pague no lo que tenga que pagar sí o sea porque una cosa es lo que podamos opinar exactamente nosotros y lo que un juez diga exactamente y aparte es la primera instancia habrá tres más eh es decir que Parra no se libra de la cárcel por lo menos en pues bueno en tres años así es y precisamente Daniela compartió este este tuit y dice hay amigos de verdad podrán decir misa pero escuchar hoy a mi papá como el roble que es fuerte luchando con la frente en alto y los pantalones bien puestos hace que tampoco me rinda y si ya le habíamos echado el cien por ciento de ganas ahora viene el cinco mil por ciento y pon esto Daniela justicia para Héctor Parra pues que bueno o sea que que padre que haya alguien que sea de tu familia de tu misma sangre y que esté defendiéndote pero lo que me dijo Olivia Rubio me parece pavoroso que Parra declaró que a Daniela no la tocó porque su mera abogada imagínate nada más si es que es verdad esto no pues sí muy grave gusto imagínate nada gracias